Y hace apenas unas horas, baloncesto ya LibroStar Tenerife confirmaba el fichaje de un nuevo jugador. Se trata de Josh Agognon, un escolta nigeriano de 1,80 de altura formado en la Liga de Desarrollo de la NBA y que incluso llegó a debutar con los Dallas Mavericks. Se compromete con el LibroStar Tenerife hasta final de temporada y de esta forma regresa nuevamente a la ACB donde ya jugó hace dos años curiosamente con el próximo rival de los Aubrenegros, el Basconia. El jugador vendrá a suplir al hueco que deja Nico Ricciotti tras haber sufrido el pasado miércoles una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Vamos a encontrar un jugador que tiene un perfil diferente de esa posición de los demás, que Davin, que Costas, por ejemplo Pony. Un jugador que nos puede dar cerca de lo que nos da a Nico o más. Depende del jugador.